en el vídeo de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar pop o es desde cero lo primero que vamos a hacer es buscar pop o es el sistema para irnos a la página principal a la página oficial como tal aquí le vamos a descargar a descargas a ese botón azul dice download le damos ahí luego de ahí aparecerá esto y volvemos a darle a descargas en el botón azul que va a pasar aquí aquí nos va a mandar a descargar en mi caso yo lo voy a mandar al escritorio y le doy a guardar que vamos a cerrar ayer lo voy a pausar lo que ya yo lo tengo lo siguiente es descargar rufus rufus es la herramienta que nos va a permitir instalar el sistema en la usb jugamos rufus y damos al primer link luego de ello que estamos en la página vamos hacia abajo y buscamos rufus 3.17 o la versión que ustedes tengas también lo voy a mandar a lo que es el escritorio luego que se ha descargado aparecen los dos archivos le damos un clic a rufus y ejecutamos como administrador que vamos a hacer aquí conectamos la usb en intuitiva aparecer el nombre le damos a seleccionar luego de seleccionar nos vamos a ir a donde esté el archivo hizo que tenga lo que es el el disco como tal y vamos a abrir luego de esto le vamos a aceptar y nos dice que es un sistema híbrido que toca el otro eso no importa simplemente tenemos que darle a empezar abajo es bueno que tengan estén conectados a internet y sepan que debe ser la usb de 8 gb como mínimo y que se va a perder todo se va a formatear todo luego de esto aparecer esto y es procededor a unos 10 o 15 minutos eso dependerá de su usb le vamos a apagar la computadora para entrar al modo bios apagamos la pc le encendemos le damos a f2 si no entran al modo bios así tienes que buscarlo con tu computadora aquí nos vamos a mover con las flechas cabe sacar que para entrar en modo vídeos debemos buscarlo en nuestra marca pero por lo general se entra con el f2 vamos a ir a esta voz y le vamos a ir a sanicia se creer ebook por lo general a esa y nebo le damos liste y volver para desactivarlo y un inter lo vamos a hacer hacia donde se boot y donde se boot aparecerá el nombre de nuestro usb entre paréntesis luego que esté seleccionado le damos a f6 para mover la posición luego que es en el primer lugar le damos a f10 para que se guarden los cambios y luego de ahí le damos a enter para que se guarde y se inicia la pc luego de ello la pantalla se va a poner negra y puede durar algunos días son cinco minutos dependiendo a la velocidad de nuestro usb y nuestro pc también que cabe sacar aquí que ese proceso cada proceso va a durar dependiendo su pc aparecer esto le damos a enter que es la parte más importante luego de aquí se va a comenzar a generar ese script no se preocupen por eso porque es otro en un pequeño tiempo ahí y va a arrancar el sistema así que va a pasar ahora ahora va a arrancar el proceso de instalación el programa de instalación aquí queremos seleccionar debemos seleccionar nuestro idioma para entender la preinstalación seleccionamos el idioma nuestra preferencia en este caso es español lo seleccionamos en mi caso está hacia abajo porque es español no españoles como tal vamos a seleccionar el español y damos a siguiente luego el siguiente que vamos a seleccionar aquí el por así decirlo lo que es nuestra región aquí seleccionamos república americana que es mi caso luego de allí le ponemos esto aquí seleccionamos esto aquí llegamos a siguiente luego siguiente la vamos a siguiente nuevo y esa es la parte más importante en mi caso yo voy a seleccionar la primera opción porque porque se va a formatear todo y se va a poner el sistema principal le damos aquí seleccionamos clínica insta damos a siguiente luego de aquí seleccionamos el disco luego de seleccionar el disco le vamos a borrar todo lo que es en el disco se va a borrar ponemos el que se aparece decir el nombre de la pc en el caso stage de test review le damos a siguiente luego el siguiente ponemos la contraseña cabe sacar que la opción de instalación que dice clean si el cliente está es la forma que se va a formatear todo pero va a ser todo automático va al ser el proceso más sencillo por así decirlo aquí yo les recomiendo que les den donde dice don en script que no que no encripte el sistema le damos a siguiente y aquí va a comenzar el proceso de instalación a mí de lo de 10 a 15 minutos este proceso que va a pasar cuando el proceso se termine bueno va a aparecer un menú como que es que se reinice la pc como este que está aquí que debemos hacer y debemos debemos quedar a reiniciar pc o reiniciar el dispositivo va a comenzar a generar este script se va a reiniciar la pc va a poner en negro y aquí es el proceso de la contraseña le vamos a poner la contraseña ponemos a nuestra contraseña no voy a poner la contraseña no se deben de ir porque falta un terminal determinar lo que es el proceso de instalación unas cuantas cosas y más que vamos a hacer vamos a esperar que sur el programa instalación que vamos a poner la sonora área y todo eso esperamos y que va a hacer aquí vamos a siguiente que más o menos es sobre el idioma ponemos esto le damos a siguiente y luego de darle a siguiente que va a pasar bueno ponemos si queremos ponemos el wifi y otra cosa que me gustó fue la personalización por esa por esa parte que esta forma que aparecen los iconos al fondo de la pantalla y en mi caso lo puse así porque se parece un poco más minimalista y la pantalla se ve un poquito más recogida lo cual me gusta un poco mí de ese sistema cabe sacar que la review de este sistema está en el canal porque primero revisto y luego subo el proceso de instalación aquí dice un poquito del tema sin modo claro wifi la privacidad y la zona la parte más importante que es la zona horaria seleccionamos santo domingo que es mi caso en mi ciudad luego de ello le damos a enter seleccionamos verdad seleccionamos tanto domingo republica dominicana y damos a enter y damos a siguiente para que se ponga la zona horaria automática correspondiente por ejemplo a la hora y ese tipo de cosas y aquí ya ha terminado les recomiendo que vean ese vídeo pero voy a dejar al final de este que es bueno también de linux y si ustedes quieren seguir viendo ese tipo de vídeo siguen en el canal gracias por ver el vídeo